Ya desde la época misma, entre marzo y septiembre, en que hubo un confinamiento generalizado, algunos servicios esenciales y actividades académicas mantuvieron la presencialidad, sobre todo en el área de la salud. Fuimos los primeros en tener un laboratorio de microbiología para hacer pruebas de coronavirus. Reactivamos los laboratorios de la universidad, sobre todo en áreas de ciencias e ingenierías, para formular propuestas de protocolos en relación con temas de la pandemia del coronavirus COVID-19 y hemos venido aplicando la política de alternancia para los empleados administrativos, para parte del personal docente, que se rotan y con horarios basados en normas de bioseguridad y tasas de ocupación. Todo el proceso educativo que garantiza aprendizajes debe tener en cuenta tres aspectos fundamentales, el ser, el saber y el hacer. Cada uno de ellos aporta de manera significativa al logro de los aprendizajes. Por eso, todo el sistema de educación colombiano, desde la básica primaria a la superior, debemos mirar las posibilidades que nos da la alternancia para que en los modelos educativos que se implementen se logren unos aprendizajes efectivos y desde allí disminuir las brechas y la crisis del aprendizaje que se está viendo en esta pandemia. ¡Gracias!